Hola TVO, muchas gracias por la cobertura, en todo caso estamos festejando la llegada de un proveniente abogado cruceño, el Dr. Javier Joffrey, que nos visita en Cambrinos, tan lindo boliche. ¡Gracias por ver el video! Muy lindo el lugar, muy bonito. Cambrinos, muy bonito el lugar, el mejor de La Paz. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en Cambrinos, estamos celebrando la llegada de Darren Benden a Bolivia y estamos festejando la Navidad, estamos festejando las fiestas y estamos festejando la reunión entre familia y una banda tan linda como la que estamos escuchando ahora en la noche con Alexis Trev. Feliz Navidad y Feliz Navidad de todos los Estados Unidos, de todos nosotros. ¡Muchas gracias! Muchas felicidades a todos Feliz Año Nuevo Y estamos pasando aquí súper bien Con Alexis Trepa y su banda Besos Muchas gracias Gracias